Llenas nuestro hogar de danza De tu gozo la ciudad Sí, Señor, la injusticia tú quebrantas Si se humilla tu heredad Sí, cántalo otra vez Llenas nuestro hogar de danza Sí, Señor, de tu gozo la ciudad La injusticia tú quebrantas Si se humilla tu heredad De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te encantan con amor Tu luz vence las tinieblas Agrandar ante la cruz Sí, Señor Llena tu gloria la tierra Como el mar Como el mar Como el mar entre Sí, sí De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor Ya te cantan con amor ¿Cuántos creen que la luz de Jesucristo Vence todas las tinieblas? Vence todas las tinieblas Tu luz vence las tinieblas Van a andar ante la cruz Señor Llena tu gloria la tierra De los cielos a los pueblos Sí, Señor Sí, Señor Jesús Como el mar En plenitud De los montes De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor De los montes a los bares De los montes a los bares Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya te cantan con amor Aleluya 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 Aleluya